Bienvenidos al programa de lanzamientos que comprende los lanzamientos del 27 de marzo al 31 de marzo. Completamos mes, así que ponte cómodo porque comenzamos con los lanzamientos. El 28 de marzo está plagado de lanzamientos, el primero de ellos es RB Baseball 17, quizás aquí en España. No muy conocido o no muy seguido, pero en otros países tiene bastante éxito, así que recuerda, 28 de marzo, RB Baseball 17. De la mano de Badland recibimos el mismo día a Noxemia, una aventura, un juego tipo arcade muy interesante, donde nuestra habilidad con el mando y nuestros pensamientos va a ser fundamental para seguir avanzando en los distintos escenarios que nos ofrece este juego. Mismo día, 28 de marzo, tenemos Has Been Heroes, un juego tipo RPG bastante peculiar de la antigua usanza y con una historia bastante profunda y bastante interesante. Recuerda, 28 de marzo, Has Been Heroes sale para Xbox One. Esta es la historia de los Has Been Heroes. El mismo día, 28 de marzo, tenemos Narcosis, un juego, una aventura en primera persona, donde la historia te puede atrapar desde el primer momento y probablemente no querrás parar de jugar hasta saber el final. ¿Ves? Sí, tal vez estés seguro y seco, pero dentro estás desplazando. Snake Pass sale el mismo día, 28 de marzo, quizás para los más peques o no tan peques, donde vamos a tener que controlar a una simpática serpiente a lo largo de diferentes escenarios para lograr nuestros objetivos. Mira el vídeo porque puede ser un juego bastante divertido e interesante. No nos olvidamos en este programa de lanzamientos los DLCs, entre ellos el de Dark Souls 3 de Ruined City, que sale el 28 de marzo ampliando la historia de este interesante juego llamado Dark Souls 3, que no requiere presentación alguna, sin duda alguna. Siguiendo con los DLCs o en este caso el episodio número 3 de The Walking Dead A New Frontier, sale también este mismo día, 28 de marzo, como veis muchos lanzamientos este día, y continuamos la historia donde lo dejamos en el episodio 2. Así que si te gustan los juegos de Teltan, este episodio 3 probablemente te encante. Mafia 3 sigue expandiéndose y contamos ya con el nuevo DLC Faster Baby, que sale, como no, el 28 de marzo. Y por fin pasamos de día, 29 de marzo recibimos al Guitar Warrior, un juego realmente curioso, diferente, peculiar, podrá gustar o no, pero al menos es diferente, con una propuesta retro, pero donde nuestra arma es una guitarra. Bueno, mejor que veáis el trailer sin duda alguna, para que os hagáis un poco la idea de lo que nos puede ofrecer este Air Guitar Warrior. Y para los amantes de las aventuras gráficas de toda la vida tenemos este Thimbleweed Park, que sale el 30 de marzo. Tanto los gráficos como la propuesta es de las típicas aventuras de los años 90, un recuerdo sin duda al pasado. Un juego que te puede gustar y mucho, así que échale un ojo. Y para acabar, el 31 de marzo tenemos The Inner World, otro juego distinto, peculiar, que ofrece distintas alternativas con un peculiar grafismo a la tipo dibujo animado. Así que, si te gustan estos juegos, pues ya sabes, juega a The Inner World. Robert ist ein einfacher Novice. Keine Sorge, ich bringe alles wieder in Ohr. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Och dann trifft er Laura. Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Ich, ähm... Laura hat eine Mission. Ich, ähm... 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 Ich, ähm...